Hola a todos desde el canal de AVE volando. El libertinaje de Alpnabruth acabará con la relación. La noticia de la separación de la pareja favorita Alpnabruth y Aisha Ainturán, que llevan 10 meses enamorados juntos, crece como una avalancha. Tras la noticia, la notable jugada de reconciliación vino de la mano de Alpnabruth. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Todos saben que Aisha Ainturán y Alpnabruth, quienes interpretaron a los personajes de Junipairaz en la serie Ailantale, que llegó a la final en los últimos meses, también viven juntos en la vida real. A la pareja, que expresó que su relación iba bien en cada oportunidad, le valió el mal de ojo. Llegaron noticias inesperadas de Alpnabruth y Aisha Ainturán, quienes fueron seleccionados como la mejor pareja del año. Según la noticia del diario Calendario, hay una gran crisis entre la famosa pareja y llevan 20 días sin verse. La crisis entre la pareja fue provocada por el desenfreno de Alpnabruth. Supuestamente, el guapo actor coqueteó con varias bellezas diferentes en un salón de boxeo ubicado en la planta baja de un famoso centro comercial. Según los rumores, cuando este incidente, del que se hablaba en toda la sala, llegó a los oídos de Aisha Ainturán, las cuerdas entre la pareja favorita se tensaron. Después de todos estos acontecimientos, se supo que Alpnabruth había puesto en acción a sus amigos mutuos para complacer a Aisha Ainturán. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.